El Papa se reunió con la Liga Italiana para la Lucha contra los Tumores, una de las organizaciones más activas en la prevención y la ayuda a enfermos de cáncer. Un encuentro en el que no faltaron las lágrimas ni el agradecimiento por lo que hacen sus voluntarios para ayudar a tantas personas. El Papa recordó que cuando pide a los cristianos que ayuden a las personas en las periferias no se refiere solo a un ámbito geografico. Antes de marcharse le entregaron esta escultura que evoca dos mundos y luego el Papa quiso hacerse una foto con los más pequeños de la asociación. ¡Gracias!